Reducir de 5 a 13 números de directores de la superintendencia de competencia, incrementar el presupuesto para su funcionamiento y que los candidatos a dirigir este ente sean evaluados, son los cambios que se deben implementar a la iniciativa 5074, Ley de Competencia, según el Instituto de Derecho de la Competencia. Marco Palma, vicepresidente de esta institución, calificó como buena la ampliación de 4 a 14 en prácticas anticompetitivas, la incorporación de defensa por eficiencia y la creación de un comité de evaluación. No obstante, indicó que el nombramiento de cinco directores por parte de diferentes órganos se podría politizar. A ese respecto, Rubén Morales, ministro de Economía, dijo que se busca promover al país un marco regulatorio que promueva la eficiencia del mercado y la libre competencia, limitando las prácticas anticompetitivas. Para DCATV informó Noé Pérez.